Y hola que también de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y pues hoy vamos a seguir jugando el juego que siempre jugamos, ustedes ya saben el nombre Y pues hoy vamos a jugar un juego solitario, a ver que onda, a ver si ganamos O no se gente, y espero que se suscriban y le den like y vamonos Y pues vamos a darle gente, ya mi primo en estos días va a abrir su canal ya más adelante Ya más adelante va a abrir su canal y pues así le vamos a dar y vamos a echar el juego solitario gente Ahorita te toca agarrar el arma, agarrar pura de ser Vamos a darle gente, vamos a darle, pues vamos Le pegué un rojo, le pegué un rojo Gente no la puedo creer, me bajó a puños César pero está tocado, yo le pegué un rojo César La mera face Bueno, pa' que sepan gente, mi primo si pega eh No soy humano Si me pones en una sala que seguro hace que gozara y te gano La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano Yo parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pero esto te arrojo sin un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones en una sala que seguro hace que gozara y te gano En vez de perder me acostumbre a ganar Doy puro rojo, no voy a parar Preguntan cómo lo pude lograr Parece que si yo juego en el celular Me pones en una sala que seguro hace que gozara y te gano Y me pones en una sala que seguro hace que gozara y te gano Bueno gente, ya vieron que ya les ganamos esa ronda aquí en el juego solitario Ya vieron, nosotros con Desert somos unas máquinas Somos unas máquinas Yo decía era ser como Tinka Que solo tira a la cabeza, solo a la cabeza gente Así que vamos a darle a esto A ver quién gana No, no la puedo creer que me mató gente, no la puedo creer, me mató, me mató Gente los ganó gente, los ganó, los ganó gente Lo hicieron, ay 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 gente esto no puede estar pasando Ellos yo ya les conocí su ritmo Como saben que nosotros con Desert pegamos mucho Por eso ellos agarraron esta arma Así que vamos a darle a ver si podemos ganar Uh gente vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando gente Esto es lo que me gusta eh César la Déser está agotada Vámonos ahí Con M10 a ver que hacemos gente Así que vamos a darle a ver si podemos ganar Gente me mató y dejan la M10 pisada Son unos estúpidos ingratos eh Nah disculpen disculpen Nah 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 Es broma gente Si no que ellos saben Pegan pero lo malo que la dejan pisada a la escopeta Es lo que pasa que son unos mancos Y pues Vamos a darle gente A ver si la podemos ganar esta A ver si no Así que vamos a darle Ya me mataron ¿En qué momento? Ya Loco ¿En qué momento me mataron? Chamu Me mataron en un solo momentazo Mientras yo no estaba viendo Nah se pasaron Se pasaron O una de esas con la escopeta Eso De esa sería escopeta Así que vamos a darle Para ver Para mí que la van a dejar pisada Gente la escopeta Yo los conozco Así que vamos a empezar Pero yo soy mexicano Me pongo toda ropa Sino un amarillo Exagerado No soy humano Me pones en una sala Estoy segura De que gozara y te gano La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parece brasileño Pero yo soy mexicano Me pongo toda ropa Amarillo exagerado No soy humano Gente los ganaron Gente los van a ganar Gente ¿Cómo puede ser Que vayamos ganando Y que los vayan a remontar? No, 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 no César Pónete en modo insano Ahorita Porque ahorita ya me enojaron Y ahorita los voy a hacer Chupapiados a estos Así que vamos a darle Te queda uno Te queda uno Te queda uno Para ver quién gana Así que vamos a darle Así que vamos a darle Gente Look at me Uno pa' uno Me lo piden a mí Y yo no sé cómo No sé cómo Y en la escopeta No déjate Mienta Una Si no son Mep 40 Mienta Tío De cierta La gente Sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parece brasileño Pero yo soy mexicano Me pongo todo Y en ese grado No soy humano Mi amor es una sala Te asegura Te asegura Te asegura Te gano La gente Sabe quién soy Conoce mi flow insano Gente me mataron Gente los dos Al mismo tiempo Pues así quien no Así quien no Me va a matar Los dos al mismo tiempo Dale César No tengas miedo Sano Te parece brasileño Pero yo soy mexicano Me pongo todo Arrojo Sino un amarillo Es agarado No soy humano Mi amor es una sala Te asegura 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 Pues bueno gente Hasta aquí llegó el video La verdad que muchas gracias Por todo el apoyo Y ganamos el juego solitario No sé por qué ando tan manco hoy Y pues bye Espero que le den mucho apoyo Y se suscriban